Surge de tres alumnos junto con un profesor, luego pasa a la Universidad Tecnológica de Avellaneda dentro de una oficina que se llama Dirección de Gestión Universitaria. Es algo extracurricular, digamos, no está incorporado oficialmente, pero funcionaba en ese marco muy bien. Nos vamos a abocar a lo que es desarrollo tecnológico para los motores de inyección directa que son ya más grandes para colectivos, tractores y diferentes cosas. El concepto que se aplica en los diferentes motores es el mismo, lo que estamos desarrollando es la solución tecnológica. Es una pequeña pieza que se le cambia en el caso de los motores de inyección indirecta que dé un costo bajo, relativamente mucho más bajo que lo que estamos hablando de una conversión de un auto naftero a gas. Entonces, aclaremos que son motores diésel, estos no son motores nafteros. Es una modificación mínima que en este caso no necesita meter mano a la mecánica interna del motor. Hicimos pruebas en rolo en potencia, aceleración, par, con cinco combustibles distintos. Lo hicimos con diésel puro, con aceite puro, biodiésel puro y mezclas de aceite biodiésel y biodiésel con aceite. Bueno, hemos visto algunas variaciones y a su vez también lo que hicimos fue polución ambiental, análisis de gases y opacidad también de humos de escape. Podemos decir que el aceite vegetal anda muy bien, en segundo lugar está el biodiésel y en tercer lugar viene el gasoil. Bueno, fue una respuesta que no esperábamos, nosotros pensábamos que el diésel realmente iba a andar muy bien. Pero bueno, están muy juntos, pero en realidad el aceite se ha llevado la mejor parte en realidad.